Me atracaron mientras esperaba la buseta. Le quitaron todo, laptop, celular, libros. Me tocaba ir hasta la parte donde están las droguerías y esperarlo ahí y pues entre más cae la noche eso más solo se va quedando. Han pasado nueve días desde que las rutas nocturnas de buses ingresan al campus de la Universidad del Magdalena. Una iniciativa gestada desde la representación estudiantil para garantizar mayor seguridad y comodidad a la comunidad universitaria usuaria de este servicio. Me he sentido mucho más seguro ya que como aquí estamos nos están acompañando los guardias de seguridad, se siente uno en la universidad que es un entorno seguro. Suelo salir ocho o nueve de la noche, entonces me parece excelente porque ya no estoy preocupada que me vuelva a pasar lo que me pasó el semestre pasado. Lo que antes era una preocupación constante por la falta de transporte y el temor a la inseguridad, dadas las salidas a altas horas de la noche, hoy se busca mitigar con este plan piloto que consiste en el ingreso de busetas del Sistema Estratégico de Transporte Público entre las ocho y treinta y las nueve y treinta de la noche. Y esperando así mejorar la permanencia de los estudiantes en la educación superior, porque claro, el factor económico del transporte es fundamental para que un estudiante siga con sus estudios universitarios. La estrategia hace parte de las acciones conjuntas propuestas en el convenio entre ambas instituciones y como parte de ello también se adelantarán mejoras para una correcta prestación del servicio, como la construcción de un paradero inteligente con iluminación LED. Esta iniciativa a mí me pareció bien porque ahora uno puede llegar aquí y esperar su bucecito aquí dentro de la universidad de manera segura. Más seguros al momento de agarrar estas bucetas, ya que la están esperando aquí directamente y les queda más cómodo. Estoy muy agradecido con las iniciativas que tiene la universidad, esto nos ha beneficiado a muchos estudiantes. Aún más incluyente e innovadora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!